Empezando el año con los mejores deseos de sus amigos famosos. Así inicia en el 2019 Ricky Martin y su esposo, Joan Joseph, que después de anunciar que se convirtieron en padres de Lucía, su tercera hija, causaron un tremendo revuelo en redes. Y personajes tan importantes como Carlos Vives, David Bisbal, Bad Bunny, Laura Pausini o Eva Longoria, le desearon lo mejor a la familia. Realmente Juan Gabriel está vivo. Pues mira, Juan Gabriel, yo estoy seguro que...